¿Quién es? ¿Alguien más tiene acceso al sótano? Bueno, él se sabe que hay llaves que también posee la mujer del encargado, o por lo menos tiene también acceso por ser la mujer del encargado, y también el personal de consorcio de administración que puede acceder a ese lugar que es prácticamente exclusivo del encargado, porque allí guarda materiales, guarda las bolsas de residuos, los residuos también, y otros elementos. No es como la terraza. No es como la terraza, que es un lugar común. Un lugar más común. El sótano accede el portero. La mujer del portero que puede tener las llaves en su domicilio, y el consorcio, la administración del consorcio. Cuando yo vivía en el edificio, el único que podía entrar ahí era el encargado.